Hola, soy Merche Martínez, consultora SEO en Human Level. Hoy voy a hablaros del atributo de enlace Alternate hreflank. En 2011, Google introdujo el elemento de enlace Alternate hreflank para definir páginas equivalentes con contenido similar para distintos idiomas y mercados. Google recomienda utilizar el elemento de enlace Alternate hreflank siempre que exista un sitio web multidioma. Puede ser para páginas equivalentes para distintos países en distintos idiomas o páginas equivalentes para distintos países que comparten un mismo idioma. Para páginas equivalentes con un contenido similar en distintos países que comparten un mismo idioma, puede ser que Google entienda que son contenido duplicado. Por ejemplo, una página para México y una página para España equivalente con un contenido similar, Google la puede considerar contenido duplicado porque las URLs son distintas. También puede ocurrir que páginas equivalentes para distintos países en distintos idiomas no se traduzca totalmente el contenido. Por ejemplo, se puede traducir la cabecera y el pie de página, pero no el contenido principal. En estos casos también puede ocurrir que Google las considere contenido duplicado. El atributo de enlace hreflank puede incluir el idioma y la región. Por ejemplo, podemos definir español para España. También podemos incluir solamente el español para usuarios cuyo navegador esté configurado en español. Para los usuarios cuya configuración no coincida con ninguno de los idiomas especificados podemos utilizar el valor x default para el atributo hreflank, seguido de la URL por defecto. Existen distintas formas de especificar el hreflank con etiquetas HTML. Dentro del head del código fuente se debe incluir una etiqueta link con los parámetros rel con valor alternate, hreflank donde se define el código de idioma y de región y por último se incluye el atributo href donde se define la URL equivalente para esa versión. Otra opción sería la implementación con encabezados HTTP. Se recomienda esta opción para archivos que no son HTML como por ejemplo podrían ser los PDF. En este caso se define el link dos puntos y los atributos URL rel y hreflank separados por punto y coma. También se pueden definir dentro del archivo sitemap. Dentro de la etiqueta URL se incluye la etiqueta link con los atributos rel hreflank y la URL equivalente. Si no se implementa el elemento de enlace hreflank puede que Google posicione para un mercado una o varias versiones de otros mercados. Por ejemplo para un e-commerce en el que tenemos una versión para España y otra para México es posible que un usuario que busca desde España llegue a la versión de México y viceversa un usuario que busque desde México llegue a la versión de España o a cualquier otra versión del sitio web. Para que esto no ocurra debemos implementar correctamente el elemento de enlace alternate hreflank. Si quieres seguir aprendiendo de marketing online no te olvides de suscribirte a nuestro canal.